Saludo de nuestra directora, señora Patricia Zapata Morán. Mari Mari Antilmahuida, Chilca Tufre. Te saludamos querido estudiante de la Antilmahuida. A cui mai tañi huetripantu, llegó nuestro regreso de siglo. La unión que genera este encuentro con el neuén, la fuerza de nuestros corficientes antepasados, nos fortalece para recibir el renuevo de las energías de la Ñuque Mapo, nuestra madre tierra. Pueblos originarios. Se consideran pueblos originarios de Chile, aquellos pueblos que habitaban el actual territorio chileno antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos, de hispánicos, varios de ellos aún existen, pero hay otros que ya se han extinguido. Al igual que el resto del mundo, los primeros pobladores de Chile se dedicaron a la caza, a la pesca y a la recolección, organizando su existencia en una forma de vida nómada. Poco a poco, algunos de esos grupos humanos se fueron volviendo sedentarios, alcanzando distintos grados de civilización, hasta la llegada de los españoles que arrasaron con su cultura. Los mapuches, o gente de la tierra, de Mapo igual tierra y Che igual gente, ocuparon Chile entre los ríos Itaca por el norte y Toltén por el sur, mezclándose con los picunches y los huyiches. Provenían de la región de Argentina de Nauquén, y cuando llegaron a nuestro país, cambiaron sus hábitos nómades por el sedentarismo. En el siglo XVI, ellos conformaban el conglomerado poblacional más grande de Chile, con más de un millón de habitantes. Es uno de los pueblos originarios más numerosos que sobreviven en la actualidad, con una población cercana al medio millón de individuos. Conservan aún su lengua, el Mapo de Uncur, y en gran parte, su cultura. Se destacan los vínculos familiares y religiosos que los unen e identifican como una verdadera nación. Antes del proceso de expansión inca, los Mapuche habrían habitado toda la zona del Valle Central, replegándose parcialmente hacia el sur, presionados por el avance de los atacameños desde el norte. Es el pueblo indígena que por sobre todo los de América resistió a la dominación hispánica. El motor que impulsó dicha resistencia fue el concepto de tierra, Mapo, colectiva o tribal. La autonomía de los clanes y la unidad tribal y social en torno a la defensa de su territorio y su cultura. La dispersión política, asentada en distintas jefaturas y ubicaciones territoriales dispersas, impidieron el éxito de la invasión y conquista española. La familia Mapuche es el núcleo fundamental de su organización social. Antes de la conquista española, los pueblos del centro sur vivían bajo un tipo de matriarcado. Los hijos llevaban la filiación y el tótem de la madre. El esposo debía ir a vivir con la familia de la esposa. Sin embargo, durante la conquista española, los hombres eran los jefes de familia, pero los hijos seguían llevando el apellido de la madre. A partir de allí se aceleró el cambio y era la mujer la que tenía que ir a vivir con la agrupación del esposo, pero dominando desde entonces el concepto de familia patrilineal y virilocal. El pueblo Mapuche no constituyó poblaciones, vivían dispersos en familias como en la actualidad. Los LOF, que reconocían un origen común, formaban un Cawin, y estos a su vez, al reunirse, formaban un Levo. Un LOF constituía un conjunto de familias con un mismo tótem. Los Levos celebraban asambleas democráticas en las que las autoridades eran elegidas por votación libre. Relación de la Nación Mapuche con nuestro colegio Nuestro colegio toma su nombre de la lengua mapuche, el Mapudungú, significado sol que brilla en la montaña. Para nosotros, la luz del sol es el aprendizaje, el conocimiento y los valores que te entregamos los profesores. Es esta luz la que te permitirá desarrollarte como persona de bien para ser un ciudadano integral. El Huetripantu para el Mapuche es un cambio de ciclo de vida, cuya clara señal es el solsticio de invierno. La celebración del Huetripantu, Año Nuevo Mapuche, obedece al inicio del Huetripán Antú, Nueva Salida del Sol. Todo este fenómeno está determinado por la luna, pues nuestros antepasados observaban la fase menguante de esta, y de esta forma se sabía que era el Huetripantu. Ragim Kulehwechi Kuyen Meu, Fei Guiñotui, Tripan Antú, Ije Kifui. Lo que más o menos significa, con las fases de la luna se cuenta un recorrido del sol. De acuerdo a esta lógica, se da inicio a la celebración del Huetripantu, cuyo contenido no obedece a una simple celebración. Tiene toda una explicación profunda y filosófica que forma parte de la religiosidad Mapuche. La llegada del Huetripantu se transforma en una espera muy importante. Las familias y comunidades realizan diversas ceremonias de gran significado religioso. En la madrugada del Huetripantu, todas las familias, ancianos, jóvenes y niños, se levantan temprano y van al estero a bañarse, y junto con ellos realizan una ceremonia derogativa individual. A los árboles que no dan frutos se les azota para que el año venidero tenga un fruto. Esta actividad la realizan los niños a pedido de los adultos. Este es un día de celebración, de alegría, y donde los familiares se visitan y pueden compartir comida. Mote, sopa y pillas, catuto y el infaltable mudawi, que es una bebida de trigo o maíz, que acompaña a toda la ceremonia irrogativa. El Trafkintu es una acción colectiva entre los miembros de la comunidad Mapuche y los de otra comunidad cercana. Originalmente consistía en el intercambio de semillas y cosechas. Así, cada comunidad suplía sus necesidades gracias al apoyo de otra comunidad. El Trafkintu es de solidaridad, empatía y apoyo mutuo, ya que no es solo compartir productos, sino intercambiar saberes y reforzar lazos fraternos que los identifican como gente de la tierra. Relación del Trafkintu con este We Tripantu Antil Maguida, año 2020. Hemos escogido la ceremonia de intercambio Trafkintu para celebrar este nuevo año Mapuche, en el cual Trafkintu es ser solidario y ayudarnos. Tener empatía y conciencia de lo que necesita mi prójimo y ayudarlo. Debemos conocer nuestro pueblo originario Mapuche, ser conscientes para ser solidarios. Este año, nuestro We Tripant tiene una connotación diferente y especial, ya que estamos viviendo una pandemia que debe hacer florecer en nosotros sentimientos y conductas de tolerancia, de colaboración mutua, empatía y apoyo, en especial a nuestros abuelos y discapacitados. Puedes ser solidario con tu comunidad, compartiendo con el que está pasando necesidades, pero también puedes ser empático y solidario en tu propio hogar, compartiendo momentos gratos con tu familia, respetando los espacios de cada uno, teniendo paciencia cuando surjan problemas y siendo un aporte en los quehaceres del hogar. Celebremos este We Tripant en familia. Sé solidario en tu comunidad, sé empático en tu familia, comparte espacios, sé un aporte. Muchas gracias. Chau tu mai. Hasta luego. Peu que yal. Let's do it. peelettsí, it's still heavy. Wait it. It's still heavy. let's do it. Remove it. Before you musicians Yankees. Let's try it.